La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Con la Madre Tierra La Biblia Hay que leer la Biblia Permanentemente Mientras tenemos existencia Vida En esta tierra hay que leer la Biblia Nuestro fundador San Francisco de Asís Antes de morir Ya cuando sentía cerca La hermana muerte Como él la llamaba Pidió que se le leyera La Biblia Es el hermoso texto de San Juan El lavatorio de los pies La Biblia La Biblia se lee Se medita Se interioriza Se vive Vivir la palabra de Dios Vivir la Biblia Siempre decimos Para que Aquellos hombres y mujeres Que buscan a Dios Puedan leerlo Encontrarlo En ti Vivir la Biblia Para que los hombres y mujeres Que buscan a Dios Puedan encontrarlo Puedan encontrarlo En ti Leer la Biblia Sacar un espacio Durante el día Un espacio sagrado Es sumamente importante Hermanos y hermanas La disciplina Para conseguir una meta Alcanzar un objetivo Debemos disciplinarnos Disciplinarnos Si no hay disciplina No conseguimos Los objetivos No logramos las metas Disciplina Orden El objetivo más sublime Hermanos y hermanas De un ser humano Es llegar a la santidad El objetivo más sublime De un ser humano Es llegar a la iluminación Al despertar Y la Biblia Es un instrumento Indispensable Sumamente útil Para llegar a la iluminación Al despertar Al estado de santidad Porque la Biblia Es la voluntad De Dios Es lo que Dios Quiere de nosotros Es lo que Dios Quiere de nosotros Es la voluntad De Dios Puesta por escrito Allí encontramos Allí encontramos Los diez mandamientos Y allí encontramos Hermanos y hermanas La palabra definitiva De Dios A la humanidad La palabra definitiva De Dios A la humanidad Es Su verbo eterno Jesús Hermanos y hermanas Leer la Biblia Que la Biblia Nos ilumine Que la Biblia Nos penetre Que permé Hermanos y hermanas Que penetre Todo nuestro ser Nuestras facultades La inteligencia La memoria La voluntad La libertad La imaginación Los cinco sentidos Que todo nuestro ser Este impregnado De la palabra de Dios Como dice hermosamente Pablo Que la palabra De Cristo Habite en ustedes En toda su riqueza El amor La paz La paciencia El dominio De sí El comportamiento Adecuado Que la palabra Nos penetre Precisamente Hermanos y hermanas Hoy tenemos Una hermosa palabra En el Evangelio De San Mateo En el capítulo 5 Estamos comentando Las bienaventuranzas La cuarta Bienaventuranza Dice Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De la justicia Porque ellos Serán Saciados Hermanos y hermanas Que hermosa Bienaventuranza Tener hambre Y sed De justicia Hermanos y hermanas Es tener Hambre y sed De Dios Tener hambre De Dios Hambre de la santidad En una palabra Hambre De cumplir siempre La voluntad De Dios Hermanos y hermanas Esto es un deseo Sobrenatural Yo tengo deseo De comer Cuando tengo hambre Tengo el deseo De comer Pero esto es natural Tengo deseo De agua Cuando tengo sed Esto es natural Paso un día Paso un día sin comer Siento Mi cuerpo Exige hambre Paso un día Sin ingerir agua Sin tomar agua Mi cuerpo Me pide agua Naturalmente No hago un esfuerzo Pero no es así Hermanos y hermanas Con respecto A la vida Sobrenatural Tener hambre De Dios ¿Dónde están Los hombres Y mujeres Que tienen hambre De Dios Deseo De Dios De conocer La ciencia De Dios ¿Dónde están Los hombres Y mujeres Que buscan A Dios Que pueden Hablar Como el profeta Místico Del antiguo Testamento Isaías Cuando dice Un texto Bastante citado En esta escuelita Mi alma Te ansía De noche Mi espíritu Y mi interior Madruga por ti Te pidamos Hermanos y hermanas Al Espíritu Santo Que descienda Sobre nosotros Y despierte En nosotros La vida Sobrenatural Que despierte En nosotros El hambre Y la sed De Dios Para que seamos Bienaventurados Porque seremos Saciados Hermanos y hermanas Lo más hermoso Que le puede pasar A un ser humano En el discurso De su vida Es Tener hambre Y sed De Dios Es desarrollar Su vida Sobrenatural Que es Hermanos y hermanas La vida La vida de Dios En nosotros Esa es la vida Sobrenatural La vida eterna La vida De la luz De la paz De la paz Del amor Del poder El verdadero poder Del conocimiento De la ciencia De la sabiduría Pidamos Hermanos y hermanas Que el Espíritu Santo Se derrame Sobre nosotros Y despierte En nosotros La vida De Dios La vida Sobrenatural Que el Espíritu Santo Cree en nosotros El hambre Y la sed De santidad El hambre Y la sed De Dios El hambre Y la sed De cumplir siempre La voluntad De Dios Adoremos La palabra Presente En el pan Consagrado Y hagámoslo Con el corazón De su madre En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De su amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la entecesión de María Santísima De San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia Que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Jesús en ti confío Jesús en ti confío carbón Jesús en ti confío Amén Amén. 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 Amén.